la hermosura de castillo la puerta de entrada las torres tiene un montón de esas al menos Alicia, a ti que te gustan las esculturas mira, son de piedra mira que hermosura mira que ranas tiene arriba mira que símbolos a mí no me da muy buena espina ya os he dicho antes de castillo es como muy tétrico, no sé parece el de Harry Potter no sé quién lo habrá construido pero muy católico la verdad no parece bonito es, eh, mi paquete eso sí te diré qué bonito es, bonito es, bonito mira que símbolos tiene mira que perritos y ranas perros y ranas ah, es que era un señor que le gustaba mucho la pero tiene símbolos un poco raros tiene símbolos un poco extraños o es que yo soy muy conspirativo qué hermoso árbol esto le gustaba la botánica y entran los nazis la semana de la mundial muy tontos qué hermosura algún día lo podremos ver por dentro ya hoy no tiempo no hay joder, tengo la mitad derecha no sé qué bien se va a entrar no sé por qué pero si es que cierran bien pronto almenas mira farcoles a ver si no nos corren ya hay vitrares bien bonitos lo que pasa que a ver si no nos corren ya por la hora mira que jardines y por aquí pisaron los oficiales nazis en la segunda guerra mundial estoy haciendo los vídeos del lugar qué bonito es o no les recuerda un poco a los de Harry Potter y todo ese rollo díganme la verdad tiene esa sensación y todo de piedra joder chaval qué hermosura cómo me emocionan estas cosas me encantan los castillos mira y hay un paseo para irte hasta esa cantidad también ese será uno de esos caminos que me ponía prohibido el paso porque entras directo y sin pagar qué hermosura qué hermosura qué hermosura castillote si bien ese escudo también hay arriba qué raro es las letras y las formas es un castillo un poco siniestro te digo la verdad a mí me lo parece es bonito de ver es un castillo palacio es muy bonito pero tiene sus cosas raras mira y hay qué es eso chaval qué hostias es eso qué cosa es más raro chaval como ese escudo mismo mira estos mismos estos mismos cacharros que son chaval mira un gato ah un gato cogiendo una rata chaval un gato agarrando una rata en piedra y aquí otro pero gatos que hostia que gatos dan hasta miedo tienen bigotes chaval pero tienen unos bigotes raros parecen no sé luego ah un elefante mira un elefante donde baja el agua chaval es que es la hostia y otro elefante en el otro lado cierto pero el medio ahí tiene un símbolo raro ese también no 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 me da muy buen rollo la forma de las letras no sé no sé tal vez sea el estilo pero si es un poco raro pero bueno que bonito es bonito ni pa qué ni pa qué bueno ahí les dejo no no no